Vamos a comenzar, parto obviamente presentándole a todos a Claudio Arquero, que para quienes no lo conocen, porque deberían conocerlo, es muy famoso Claudio, es nuestro director de área de la Fundación Jaime Bumán, el director de formación, hace bastante años ya, ¿desde cuándo estáis ahí Claudio? ¿desde 2012 por ahí? 2011, cuando se empieza a caer la teoría de la gobernabilidad de este país. Podríamos ver si hay una relación de causalidades. Pero bueno, Claudio es filósofo, es el término correcto, digamos, estudió filosofía, es doctor en filosofía además, en la Universidad Católica hace clase, en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad Autónoma, y se ha dedicado estos 11 años que nos contaba a difundir la obra de Guzmán, desde la posición de la Fundación, ¿cierto? Que obviamente, bueno, en la clase pasada, como ya saben, vimos la obra de Jaime Izaguirre, pero esta clase sin duda nos toca con un cariño especial, porque esta fundación tiene un nombre y un apellido, de la persona de la cual vamos a hablar en la siguiente clase. Claudio nos va a contar un poco de su pensamiento, también sobre cómo Jaime conversa con esta tradición de la cual estamos hablando en el curso. Y bueno, lo dejo con él para no aburrirlos más. Claudio, la clase es toda tuya. Bueno, quiero agradecer, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, súper bien. Tengo un minuto, tengo un cóndor aquí. Oye, bueno, quiero nuevamente agradecer a la invitación. Y veo algunos rostros conocidos por ahí, quiero saludarlos a todos. Pero no me da el tiempo. Bueno, yo me voy a referir a Guzmán y la subsidiariedad. Yo creo que hay que entender que Guzmán es una figura controversial y por tanto siempre está en perspectiva. Y esto lo digo no siendo comercial al libro que acabamos de sacar, sino que, más allá desde el domicilio que uno hable de Guzmán, es un personaje controversial. Y es controversial no solamente por la influencia de Guzmán, sino que también porque... Yo creo que genera un impacto y un cambio en el país que produce para algunos irremediablemente emociones muy fuertes de lado a lado. Es un personaje que logra cambiar la historia, que logra generar cambio. Eso hace Guzmán cambios en un momento de la historia también donde ocurrieron cuestiones muy importantes en nuestro país, donde no se puede tampoco descontextualizar de lo que fue el siglo XX. Y porque además, bueno, ya todos ustedes deben entender mejor que yo esto, ha sido reconocido como un personaje público y que por tanto ha dado mucho que hablar. O sea, es un personaje respecto del cual se van a decir muchas cosas, cuesta justificarla y cuesta discutirlas todas, cuesta asumirlas y cuesta creerlas todas. Entonces, lo que trato de decir es que siempre hablar de Guzmán va a significar hablar... O hoy hablar de Guzmán va a significar mirarlo en perspectiva. Y eso es lo que voy a tratar de hacer, digamos. Es un personaje insolayable del Chile del siglo XX. Y sigue siéndolo todavía, ¿no? Debe ser una de las figuras respecto a las que más se ha hablado en el último tiempo. Y en ese contexto yo voy a decir dos cosas. Voy a referir a lo que yo pienso respecto a la figura de Guzmán y su pensamiento o su proyecto y las críticas o las perspectivas que más han trascendido al respecto y cuál es mi acercamiento a ella. Es la lógica de que estamos mirándolo en perspectiva, ¿no? La subsidiariedad es una respuesta al materialismo, expresado en su versión, si ustedes quieren, colectivista o en su versión individualista también. Tiene el pensamiento humano en un sentido de época, pero creo que también tiene algo contingente. Esa es la crítica que más se le ha hecho. Pero también tiene algo doctrinario. Y creo que últimamente se hace injusto con él al respecto. Es lamentable escuchar como algunos personajes que uno no creería que podrían decir que... o reducir a Guzmán solamente a un personaje de época. Yo creo que eso no ocurre. Bueno, la subsidiariedad... Yo entiendo que varios entienden lo que es la subsidiariedad acá, entonces voy a hacer más bien un acercamiento. Pero es una respuesta al materialismo, de su versión, colectivista e individualista. Y yo creo... Bueno, y se gesta, si bien en la tradición occidental, se expresa explícitamente en la doctrina social de la Iglesia. Y la pregunta es si Guzmán se aleja de eso o si no se aleja de eso. Y yo para eso voy a referirme brevemente a lo que es la subsidiariedad. Y es que si bien existen diferentes comprensiones del principio subsidiariedad, como principio rector, si ustedes quieren, del rol del Estado, como aquella que lo va a entender en un sentido económico, científico, yo creo que es dable entender que hay un sentido originario sobre el cual se puede aplicar, además, su vigencia en la sociedad contemporánea. Esto no es... ¿A qué nos lleva a reconocer que hay un derrotero clásico y que se expresa, como yo decía, explícitamente ahí en la doctrina social de la Iglesia? Uno puede rescatar desde Aristóteles, Tóqueles, Santo Tomás, hasta la doctrina social, pero se expresa ahí. Y hay determinadas características que lo escriben en su esencialidad. Y eso, a mi juicio, es el hecho de que apela a un fundamento antropológico, como asimismo también a una, si ustedes quieren, una especie de orientación ética de lo que es la sociedad. ¿Qué se sustenta en una antropología también del bien común? Y yo creo que eso no está usento en Guzmán. Entender cualquiera de los proyectos de Guzmán es entenderlo desde una noción antropológica. No se entiende ninguno de los proyectos de Guzmán sin la noción antropológica que está en el fondo de todos sus proyectos. El movimiento gremial, desde el artículo primero de la declaración de principio del movimiento gremial, está ese sentido de sustancialidad de la persona y de las cosas también. El movimiento gremial emerge desde un fundamento o desde una apelación a lo sustancial. Entender cuál es el rol de la universidad. Entender cuál es el rol del Estado en el gremialismo implica hablar de sustancialidad, de apelar a un fundamento y a un fundamento sustancial que viene también o que va cristalizado, que no se puede, que es soldado a hierro con un fundamento antropológico. Y eso explica también una orientación ética de la vida en sociedad que apunta, digamos, hacia el bien común. Esto significa afirmar que las personas que van a integrar las comunidades políticas, además de ser diversas, o independientes de que haya mucha diversidad y mucho pluralismo, poseen una realidad natural sustancial. Y eso es útil para adelantar no pensar que la subsidiariedad, como un sentido ético, o en su sentido ético, va a aportar diferentes insumos al relato del rol del Estado, etc. Y por eso cuando las críticas vienen desde, o hay planteamientos desde el economicismo, la visión economicista de lo que ha ocurrido con la subsidiariedad aplicada en Chile, yo creo que eso es parte de un debate que está abierto, que se puede seguir discutiendo, pero que es posterior a Guzmán. Yo creo que la especificación o el apuntalamiento la deriva economicista de la subsidiariedad entendida o malentendida, incluso como subsidio, o con los subsidios que se dan, digo en el sentido que es reduccionista. Eso es posterior a Guzmán. Guzmán muere en el año 91, y por tanto yo creo que la visión o el fundamento ético del principio de subsidiariedad está presente en Guzmán y en lo que funda, como digo, cada uno de sus proyectos, como por ejemplo el movimiento gremial, después la constitución, y por supuesto, la UDA. Ejemplos de esto abundan, ¿no? Bueno, está también más importante lo que ocurre con la educación en Chile, la gente que se forma en los colegios en particular que se ha funcionado, no solamente reciben un subsidio, digamos, para poder ir al colegio, para poder comer en el colegio, en fin, sino que hay ahí la intención de formar íntegramente al sujeto. Entonces, bueno, más allá de abundar en los diferentes propósitos que pueden unir al respecto, yo creo que es plausible entender que en Guzmán, apegado a la opinión social de la iglesia, es posible identificar un sentido unitario de la vida en sociedad, como también reconocer que los fines particulares se van a relacionar siempre con un propósito universal, cuál es el bien común. Eso siempre está presente en Guzmán, eso está presente desde el movimiento gremial, si ustedes creen, hasta la UDA. Y de otro lado, otra cuestión no menor en la subsidiariedad, que está presente en Guzmán, el hecho que permite que los individuos que integran la sociedad puedan alcanzar su propio fin, en la mayor medida de lo posible, pero ese fin está ligado a una naturaleza. Entonces, hay un sentido ético y un fundamento antropológico que está en la subsidiariedad, está en cuadragésimos años, no sé si ustedes quieren, está en el reino de Aru, implícitamente, después en Centésimo, y en las encíclicas en general. Pero Guzmán nos aparta de eso. Entonces, yo creo que hablar de la subsidiariedad gremialista es hablar de una subsidiariedad pegada a la doctrina social de la iglesia. Eso es lo que yo vengo a sostener, eso es lo que trato de sostener. Porque, insisto, aun cuando cada uno puede alcanzar su propio fin, siempre está vinculada a una naturaleza. Porque esos fin tienen relación, no solamente un sentido inutario a la vida en sociedad, y por eso se pueden ver ahí. La sociedad es virtuosa, o es donde se pueden desarrollar nuestras virtudes, y por lo tanto nos podemos desarrollar. Pero ese desarrollo es posible, o se entiende, en la medida que hay algo en común, que vamos a desarrollar. Nos vamos a desarrollar, y ese es el lugar, porque lo que estamos reconociendo es cierta sustancialidad. Por eso la noción de persona, sociedad y Estado. Cuando uno mira, en ese sentido, la negación, o el esfuerzo del gremialismo y de Guzmán, porque la sociedad intermedia no sea instrumentalizada, tiene relación con entender la naturaleza social que cumple, los roles que cumplen, en virtud de una naturaleza social, y por tanto en virtud de una naturaleza, en virtud de algo que existe realmente, y que se quiere evitar. Yo sé que está en el folleto naranja, la palabra politización, aun cuando se actualizó, y se habla de instrumentalización también, digamos, yo creo que, y esta es una interpretación mía, yo creo que cuando Guzmán está pensando en politización, está pensando en interpretación. Insisto que esto es un ejercicio enmenéutico. Así como también la gesta libertaria se entendía como el ejercicio de liberar al país, y no como libertario se entendía hoy día. O sea, yo creo que los términos, no la esencia de los conceptos, sino que los términos que se usan, también sufren un derrotero semiótico. Y, en mi opinión, lo que ocurre en aquellos tiempos tiene que ver con evitar la instrumentalización. No que no haya política, desde el punto de vista de la organización, de la jerarquía, de la forma en que se organizan, sino que lo que se está apuntando es básicamente dedicar la ideologización, la sobre ideologización, así como también la instrumentalización. Bueno, y de otro lado, yo creo esto también porque yo creo que la subsidiariedad se apega, en Guzmán, a la adocinación de la Iglesia, porque cuando uno compara con el compendio, no, primero, por ejemplo, cuando se explica, cuando se plantea explícitamente la subsidiariedad, está planteada en forma negativa, digamos, en el cuadragésimo humano, en el número 79, donde se expresa, ¿cierto?, la subsidiariedad, está planteada en forma negativa, y hay que, yo pondría un poco de énfasis en eso. Eso no significa de que el Estado tenga que quedar reducido, digamos, a una mínima expresión, o hacer algunas cosas, algunos servicios mínimos, no, no, no. De lo que se trata es que cuando tú pones el esfuerzo en la persona y está ahí el servicio a la persona, es porque hay, insisto, un fundamento antropológico que lo podemos llamar dignidad, ¿no?, o describir ahí, poner en ese lugar, que es a lo cual va a apuntar el rol del Estado y todos los esfuerzos políticos. Se hace tal o cual cosa siempre en virtud de la, de proteger, cuidar, ¿cierto?, la dignidad de la persona, porque posee una dignidad. Y eso implica que al final del día o al final de los tiempos, esa dignidad debe estar, ¿no?, revestida y libertad. Entonces, cada vez que va a ayudar el Estado, el Estado va a ir a hacerlo, aun cuando llamemos a eso subsidiariedad activa o subsidiariedad positiva, pero con el objetivo, con la intención, básicamente, de retroceder. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando copa más espacios, todos sabemos lo que ocurre, el Estado está ocupado por gobierno, ¿no?, que finalmente también tiene fines e intereses, intereses políticos. pero además, porque la solidaridad que trasciende al Estado, y eso es tan benedicto, más allá del Estado, se empieza a anular en la medida que el Estado empieza a cumplir un rol que podría, no que podría, sino que por solidaridad deberían hacer las personas. Y eso también atenta con la versión individualista, ¿no?, que busca evitar la subsidiariedad. Otra cuestión importante, a mi juicio en Guzmán, es que esta naturaleza desde la cual se funda la subsidiariedad, yo no voy a tratar de explicar la subsidiariedad, estoy tratando de explicar a Guzmán y la subsidiariedad, saltándome ciertos pasos que todos conocen, por si acaso. Pero cuando hablamos de esa naturaleza, que es la que funda, digamos, todo el proyecto guzmániano, implica decir otra cuestión más importante, que es entender un orden, un orden objetivo, un orden trascendente y objetivo. Y ese es el guzmán que trasciende la época y que a algunos políticos parece que se le olvida, digamos, ahí aparece un guzmán que es trascendente, más allá que esa doctrina se pueda criticar. Pero no es un guzmán solamente de Guerra Fría, a lo que asistimos, es a un guzmán doctrinal que está pensando en un proyecto desde una noción trascendente de la persona que va a fundar también, como yo les decía, todo un orden que explica la naturaleza social de cada corte intermedio como el rol del Estado también. Entonces, esto es lo que se le ha llamado el orden moral objetivo, lo que Frontaura dice, Carlos Frontaura habla de orden moral objetivo. A eso me estoy refiriendo. Y a eso es lo que me refería también cuando guzmán, o de esto deriva, de esto se deriva lo que yo hablaba delante como un político de la sustancialidad. Guzmán es un sujeto que define institución, que define roles, que define límites, que define términos políticos y por tanto es un sujeto que es un político de la sustancialidad, un político que cristaliza no los momentos, el marxismo fue un momento, responde un momento, a un opositor, a alguien que tuvo que enfrentar Guzmán. Pero sí entiende que hay una trascendencia a los momentos. Y eso es lo que se puede llamar orden moral objetivo. Y eso está presente en la noción de persona que se entiende en la constitución en el sentido también al que se aspira al bien común. Está presente también, como yo decía, en la declaración de principios del movimiento gremial en entender cuál es el rol de la universidad. Eso está presente también en la tesis de grado con Jovino Novoa. Y eso está presente también en la declaración de principios de la UDI en el sentido que inspira a Guzmán en la UDI. Entonces, bueno, eso no significa afirmar de que no existan múltiples fines, digamos, objetivos en los sujetos y en las organizaciones que se relacionan. Sino que existe más allá de eso un sentido unitario, si ustedes quieren, de la vida civil, del cual se van a derivar ciertos bienes que son únicidos, como yo decía, a la naturaleza y a la esencia del secular. Entonces, como para resumirlo, si ustedes quieren, la naturaleza primariamente, primariamente espiritual del bien común es la raíz, a mi juicio, más profunda de la subsidiaría y Guzmán no se desapega de eso. En ese sentido, la subsidiaría uno podría decir que guarda una relación casi necesaria o aparentemente necesaria, algunos dirían ontológica, incluso, con el bien común y con esa necesidad humana de alcanzar su perfección a través de esa vida de la sociedad. Entonces, una revisión, si ustedes quieren, de este derrotero, nos puede llevar a resumir, yo creo que, tres cosas, a mi juicio. Una, que en la subsidiaría, aun cuando es posible que uno reconozca una multiplicidad de propósitos, sí existe un sentido unitario y común en la vida social. Y este principio que es ético y opera como soporte de todo referente moral, inspira a la empresa de vivir juntos. De otro lado, el modo en que los fines individuales dialogan y se van a relacionar con el fin universal de la comunidad política es mediante la asociación intermedia. Y para eso necesitamos algo de concordia política. Porque sin concordia política lograr los acuerdos necesarios que se requieren para respetar, por ejemplo, los roles que inspiran a la sociedad intermedia se hacen cada vez más difíciles. El fatal trabajo a la convención constitucional del estatismo que si uno ve en el texto de la convención constitucional es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Y finalmente otro otro derrotero clásico otro elemento clásico que uno puede reconocer que inspira el principio de subsidiariedad es que el bien común en el que se inspira el Estado permite y fomenta que todos los sujetos y todas las asociaciones también puedan alcanzar su propio fin en el entendido de que se pueden socorrer en aquellas cuestiones que por sí mismas no pueden realizar. Pero que esos fines se entienden en la medida que son respondidos por instituciones que los comprenden y que por tanto están reconociendo una naturaleza. Entonces el criterio para poder acercarse si ustedes quieren al bien común es la naturaleza y la dignidad de la de la persona humana. Entonces como va para resumir esta parte dignidad orden moral objetivo un telos la vida en común tiene un telos en virtud de esa naturaleza. La subsidiaria requiere de que en virtud de la dignidad a la persona y al sujeto se le permita ser libre y por eso se plantea si ustedes quieren en forma negativa pero no significa que esa negación reduce el Estado en un sentido haigliano a un sentido haigliano sino que más bien va a actuar para luego permitirle que se desarrolle integralmente precisamente en virtud del respeto a esa dignidad. Ese es el sentido de la libertad. subsidiaria negativa y soy majadero en decir eso. El respeto a la autonomía de los cuerpos intermedios tiene que ser como yo decía con la sociabilidad que diría de una antropología y de ciertas virtudes que se van a reconocer también en la vida en común pero que necesariamente implican reconocer también como decía la naturaleza social de cada cuerpo. Guzmán la interpretación de Guzmán insisto entonces en juicio no se desapega de la doctrina social de la iglesia. Esto es lo último que digo al respecto porque en el 187 su serie A en el compendio de la doctrina social de la iglesia va a contrastar con centralización con burocratización con asistencialismo precisamente porque ahogan ojo porque ahogan la libertad porque están ahogando la libertad ese principio es fundamental y no es la libertad por la libertad sino que la libertad en virtud de hecho para Guzmán la libertad es entendida como un medio un medio para alcanzar su fin no es un fin no es que la libertad sea un fin en sí la libertad está al servicio del fin y ese bien sabemos que está en la medida que se apega a la naturaleza humana y al respeto de su vida pero como decimos se apega es necesario apelar a la libertad porque esa libertad está siempre mirando la dignidad en la medida que la chagredí también lo hace con la pero de otro lado también porque como en esa misma línea la solidaridad como también lo dice el compendio en el 194 y en el 195 significa reconocer que los vínculos que uno lo voy a decir textualmente en el conjunto reconocer en el conjunto de los vínculos que uno a los hombres y a los grupos sociales el espacio ofreció la libertad humana para ocuparse con un compartido por todo o sea la libertad la solidaridad trasciende al estado y esto también está en deuskari de benedictus cuando señala que un estado que quiere proveer finalmente todo termina no haciendo lo que es más esencial en ese contexto yo creo que el planteamiento es más puntuficio es una figura epocal yo creo que hay un guzmán contingente y hay un guzmán epocal efectivamente un guzmán de guerra fría hay un guzmán que está pensando precisamente ante el momento y eso también ocurre con el gremelismo digamos el gremelismo es un movimiento social que también da respuesta a un momento contingente el rostro más fuerte que evidente que siempre está criticando guzmán más concreto el punto de vista político es el marxismo pero al final como yo decía lo que guzmán está tratando de evitar es el materialismo ya sea una versión colectivista o un guzmán el colectivismo en su sentido ideológico es parte del guzmán contingente también pero hay un guzmán doctrinal porque hay un guzmán sustancial como yo decía un guzmán que tiene una noción antropológica esa noción antropológica nos permite entender ciertas propuestas como yo decía del orden social que hay un sentido unitario de la vida en sociedad pero además que por lo mismo podemos entender que la política tiene un sentido no solamente material sino que también un sentido inmaterial y esto a todo lo que se apela cuando hablamos de que el trabajo de la política apunta al respeto de la dignidad desde cualquier política pública hasta los derroteros más importantes más gruesos de los planteamientos constitucionales si ustedes quieren bueno pero este guzmán es puesto en discusión y a eso es a lo que me voy a referir ahora y el más importante en el juicio y desde donde se dirían todas las otras es la crítica de Renato Cristi hay un intento constante por vincularlo con Hayek con con el profesor y yo ahí diría básicamente que la crítica es que en Guzmán no habría una naturaleza social o un o un espíritu pro sociedad natural porque habría un individualismo férreo en Guzmán y eso básicamente en mi juicio es un error esto lo habría encontrado Cristi en la tesis de grado de Guzmán y esto porque Guzmán señala que el bien común requiere del Estado porque nos podemos equivocar las personas al respecto yo creo que eso no es así lo que hay más bien es una es una noción de entender de que como el bien común se está actualizando constantemente y las personas podemos equivocadamente tender hacia algo que no es un bien requerimos una autoridad que esté ahí presente pero además porque Guzmán señala que pueden existir personas antes que existan que exista el Estado pero no puede existir el Estado sin que existan personas y eso la Cristi es una especie de exacerbación del individualismo cuestión que a mi juicio es un error porque lo que está haciendo Guzmán básicamente es poner en una superposición a la persona habría una prioridad ahí de las personas al respecto pero de otro lado también Cristi insistió en en buscar la interpretación de Guzmán o el énfasis que hace Guzmán respecto de lo que es la propiedad un guzmán excesivamente economicista y también de una raíz filosófica inspirada en lo que yo creo que lo complejiza mucho yo creo que Guzmán no llega a tanto yo creo que el guzmán político y no hay que dejarlo dejar de entender el guzmán político nunca va a rechazar el rol social de la de la propiedad por el contrario es fundamental para la redistribución Guzmán cree en la redistribución de la de la riqueza cuestión que también lo va a separar de Hayek y esto es algo importante decir porque ese individualismo metodológico que inspira a Hayek y que es lo que nos va a permitir entender el orden espontáneo y por qué no puede haber planificación y por qué el profesor viene a estar pensando constantemente en socialismo cada vez que hay planificación y en la famosa encherista que se le hace en editorial de de o sea en revista realidad que le hace el grupo editorial se manifiestan esas diferencias también ustedes la pueden visitar y algunos de ustedes ya deben conocerla no quiero hablar para algunos quiero hablar para los que no la conocen las diferencias hay al respecto con Hayek son claras en materia de redistribución en materia del rol del Estado versus el orden espontáneo que va a proponer Hayek lleva lleva los límites de las diferencias como son que casi por orden espontáneo cierta gente que no pueda sobrevivir no debería pero Hayek defiende hasta el final su apelación al orden espontáneo de la sociedad y a su individualismo metodológico y desde el punto de vista filosófico espiritual que funda la noción metropológica de Guzmán las diferencias son abismales abismantes entre uno entre uno y uno y esto no es solamente un Guzmán epocal esto lo ve uno hasta hasta el final de sus días digamos casi hasta casi el final de sus días hay un hay un famoso seminario se me olvida ahora creo que es de nuevo líderes generaciones la gente que está aquí lo recordará mejor que yo me acuerdo con Benjamín lo tratamos varias veces me acuerdo entiendo que Benjamín está por ahí me podrá recordar después lo que estoy lo que estoy diciendo pero Guzmán cree en la redistribución de la riqueza y esa redistribución le corresponde al Estado Hayek no entonces ese acercamiento a ese individualismo hayekiano a mí me parece que es un horror básicamente porque Guzmán tiene una conmovisión que va mucho más allá de ese de esa teoría del conocimiento adaptativa que va evolucionando y que va aprendiendo las cosas y que propone Hayek a diferencia de Guzmán que tiene una visión más bien cristiana que cristaliza y sustancializa mucho más la realidad y por tanto puede archivir un rol esa diferencia civilinamente se expresan en esa en esa entrevista el rol ético del Estado esa noción que inspira la modernidad cuál es que la razón nos va a definir en nuestra examinación propia afecta lo moral también y nos examina nos lleva a examinar y esa noción racional racionalista no racionalista quiero decir que funda la teoría del conocimiento Hayek le impide precisamente poder llevar hacia ese rol ético que es el que entiende Guzmán como daría el Estado eso está ahí y yo creo que en eso Renato Grisky se equivoca en Hayek eso no está presente como digo y la entrevista realidad fundamental otro trabajo que otra perspectiva respecto a esto que yo que yo he hablado sobre Guzmán principalmente su concepción de la subsidiariedad está en el otro modelo y también el grupo Flax y acá Atria Yoñat y otros digamos yo creo que entienden la subsidiariedad así como las chilenas y tienen una una concepción equivocada de la subsidiariedad en Guzmán en juicio creo que esa subsidiariedad neoliberal si bien no es un error observarla en parcelaria en forma parcelada en algún momento de nuestra historia o presente digo parceladamente en las funciones del Estado yo creo que eso no está en el espíritu de Guzmán hay ejemplos en la Comisión Estusa respecto de cuestiones concretas como la cantidad de colegios que podría tener el Estado que Guzmán dice si los tiene que tener todo su subsidiariedad lo puede tener sino porque además en ese mismo rol como yo decía antes la educación va a cumplir o la subsidiariedad en educación va a ir mucho más allá de permitirle a un sujeto que salga a la pobreza material sino que no bien se desarrolle desde el punto de vista espiritual integral y entendiendo las libertades y los derechos de los padres digamos a referente a educar a sus hijos desde ciertos proyectos de vida y sus propias biografías vitales eso está ahí y de otro lado porque claro lo que no es Estado más que sociedad civil el otro modelo lo entiende como mercado y yo creo que eso es desconocer ahí hay un déficit quiero decir y ese déficit es desconocer que la sociedad civil trasciende al mercado porque ahí omite un otro tesoro si ustedes quieren u otro patrimonio propio del pensamiento humaniano cuál es la interpretación desde la doctrina social apegada a la doctrina social de la iglesia lo que la asociaría como es todo el trabajo que hace el cuerpo político la sociedad política las instituciones intermedias y que trascienden al mercado como también están pensando en centros de padres también están pensando en sindicatos están pensando en bomberos y cuando uno mira la subsidiariedad hoy día desde el punto de la sociedad civil la autonomía en los cuerpos intermedios va a entender que esto trasciende también es fácil o no es difícil entender que esto trasciende al mercado o sea la objeción de conciencia en la discusión del aborto es una discusión que no tiene nada que ver con el neoliberalismo con la materialidad del rol del Estado y está ahí está ahí presente el derecho preferente a los padres educar al hijo el rol que la sociedad cumple en materia de investigación en pos del bien común o incluso como los privados que son parte del mercado también pueden aportar a bienes públicos está en el hecho no sé uno lo puede descubrir en el trabajo que se hizo de investigaciones respecto de lo que fue el hallazgo de la vacuna de las vacunas para combatir la pandemia que nos acechó eso por un lado y entonces hay una visión neoliberal que yo creo que tiene un déficit cual es reducir lo que no es Estado americano y en Guzmán eso no está presente pero otro lado como también omite la formulación de la subsidiariedad positiva en el mismo ejemplo de educación uno puede ver que lo que hace el Estado ahí es precisamente fomentar el rol de la sociedad pero el rol del Estado también el Estado fomenta que hayan proyectos los apoyos regula fiscaliza entonces señalar que finalmente no hay subsidiariedad positiva en un momento y creo que eso es un rol los servicios básicos estaban regulados y siguen regulados de otro modo pero en la época también los colegios particulares funcionaban y vuelvo siempre al ejemplo de educación eran gratuitos el Estado estaba presente promovía fiscalizado pero incluso la declaración del principio del gobierno militar se señala de que el Estado de actuar no solamente cuando los privados no quieran no puedan sino que incluso apoyando o corrigiendo cuando haya negligencia entonces en la declaración del principio del gobierno militar también está la presencia de un rol activo de la subsidiariedad pero no solamente para que actúe cuando los privados no quieran sino que también con un rol ético en el sentido de corregir aquello que se está haciendo mal y de otro lado sabemos todos los que estamos aquí que no deja atribuirle rol fundamental al Estado en aquellas cuestiones que son propias de él una cuestión que en Jalic por ejemplo no está esto sigue que presenta algún modo a mí el trabajo que se hizo de coordinación desde el Ministerio de Salud y el Gobierno Central durante la pandemia y que pudo coordinar los distintos servicios de salud las diferentes prestaciones de salud y que en Chile no se nos muriera la gente en la calle y que lo hace no solamente desde el punto material y dotando de cuestiones dotando de insumos sino que desde el punto de vista del espíritu ético que le corresponde al Estado y el apoyo todo el apoyo logístico de gente que trabajaba a deshora que se amanecía buscando o que trascendía su horario de trabajo buscando soluciones y poder coordinar del modo que el Estado en Chile coordinó hace apenas un par de años el trabajo de lo que de lo que es salud para mí son muchas muestras de que son una puerta en la cara a esa interpretación que reduce solamente a una visión negativa o a un énfasis negativo la subsidia y de otro lado han habido como todos sabemos ciertas críticas que vienen desde gente vinculada a ciertos instants lo he hecho gente vinculada a Lies para ser honestos eso es público hemos tenido ricas discusiones al respecto hay hay variadas interpretaciones y se han constituido como a mi juicio parte del trunco crítico importante relevante de lo que de lo que es la figura el entorno digamos crítico de la figura y por eso hay que mencionarlo esta es la tercera perspectiva respecto a lo cual yo quiero responder sobre y sería quizás habría aplicado principalmente se habría hecho en fácil la subsidia negativa yo creo que hay un error y ahí el error son varios digamos uno yo creo que la lectura que se hace de lo que es la doctrina social de la iglesia y por eso yo partía señalando cómo lo entiende la doctrina social de la iglesia y cómo Guzmán se apega a ella yo creo que esa crítica carece de una de una completa comprensión no creo que sea ignorante no hay una comprensión acabada de lo que es la subsidiariedad en la doctrina social de la iglesia porque como yo les decía al principio en cuadragésimos años a nuestra planteada negativamente y eso tiene razón de ser como les decía al principio en virtud de que el respeto a la dignidad implica revestir el cuidado de la de la libertad porque sin uno no hay otro o no se respeta a otro es importante darle libertad al sujeto porque sólo así se desarrolla y eso aporta su dignidad eso enriquece su dignidad y de otro lado porque yo creo que en la doctrina social de la iglesia se entiende o se plantea negativamente no para reducir el rol del Estado a una mínima expresión o a ciertos servicios como decía Huygent en fin sino que el sentido negativo de la subsidiariedad el restarse la ayuda ese auxilio que se presta lo hace siempre también luego para restarse lo hace para y lo hace para restarse precisamente de lo que hemos dicho hasta el senso y lo he dicho más grande darle libertad al sujeto porque revista que le permite su desarrollo integral y por tanto aporta a a su dignidad al cuidado y como yo decía también en la declaración de principio del gobierno militar está planteado cierto está planteado el hecho que el Estado va a actuar también cuando cuando haya negligencia y ahí le está otorgando un rol ético un rol ético no solamente cuando no quiera o cuando no pueda sino también cuando cuando lo está haciendo mal eso implica activar el aparato del Estado eso implica activar el dispositivo de la auxilio y ese dispositivo de la auxilio no es una subsidiaria activa y de otro lado una tergiversación yo creo por parte de esta interpretación que viene desde este mundo de Tienes Tanks universidades de la subsidiaria en Guzmán digamos porque como yo decía de Nante todo el planteamiento de Guzmán que nosotros veíamos que repasamos hace un rato está completamente presente en la doctrina social de la iglesia en el compendio ya dije lo que ocurría en 40 décimos antes de Tansanso en centésimos también el Papa Juan Pablo II señala que cuando el Estado actual tiene que hacerlo para luego retenerse no puede estar presente constantemente digamos como decirlo lo que trato de decir es que no puede para Juan Pablo II estar presente ad eterno y de otro lado porque también yo creo que o en ese mismo contexto que que para la doctrina social de la iglesia en 40 décimos se plantea como inamovible e inmutable el principio de subsidiariedad y eso implica de que hay un fundamento antropológico que es el que reconoce Guzmán y que trasciende completamente a una visión economicista y de hecho ojalá pudiéramos hacer mucho más énfasis en él porque incluso quienes dicen defender la subsidiariedad probablemente no de mala fe sino que por ignorancia no entienden por qué había cuestiones que para Guzmán eran parte de un orden moral objetivo esto dialoga este orden moral objetivo a mi juicio esto es lo que trata de decir dialoga con la doctrina social de la iglesia cuando entiende o cuando nos señala que el principio de subsidiariedad es un principio inamovible e inmutable el orden social ese orden moral objetivo esa sustancialidad de un mal dialoga con la doctrina social de la iglesia y por tanto en un juicio no hay no hay una respuesta y como les decía antes en el compendio en el 187 la subsidiariedad no es centralizar todo o darle mucho en el desarrollo del estado y de otro lado de buscar el casés la solidaridad trasciende trasciende el sujeto y esto lo digo bueno esto lo voy a explicar después pero la agenda de pobreza la noción de redistribución de un mano la entrevista Hayek el rol de la educación los ejemplos que vi de la comisión Stussan a mi juicio sirven de insumos argumentales va a señalar que hay una dislocación de la respecto como Guzmán comprendió la subsidiariedad por parte tú iba a decir algo más que que se me olvidó ah con esto termino y esto es importante porque hoy día una de las cuestiones que está en discusión es que tanto podemos subsidiarizar el concepto de Estado Social de Derecho y yo creo que ahí hay una labor una labor de los think tanks pero hay una labor también del mundo político de que aquello que simboliza un concepto de más bien centralización de asistencialismo convertirlo en auxilio subsidiario se nos ha dicho que la propuesta de un Estado Social de Derecho no ha estado bienestar pero de otro lado simboliza para el pensamiento de las izquierdas eso fue significativo en el trabajo de la Convención y yo creo que el desafío hoy día más próximo en la discusión constitucional si se continúa es tratar de dislocar ese simbolismo y tratar de convertir en subseria aquello que es más bien más estatista por decirlo de un modo grueso ¿qué otro desafío grosso modo tiene la subsidiariedad en términos de su vigencia del proyecto de humanidad no bueno todos sabemos cuando surge la subsidiariedad en medio de un mundo moderno con los avatares que deja la modernidad la cuestión social un mundo después entreguerra donde caen las bombas atómicas ese mundo que nos describe la janaria y no es el mundo más cómodo para la subsidiariedad y hoy día pasa algo similar con la verdad y donde la gente busca por la proliferación del multiculturalismo de la globalización todos los impactos culturales de la globalización la ampliación de la autocomprensión más libertad y más proliferación dentro del mundo pero de otro lado también se critica el individualismo el desapego el desamparo la falta de auxilio yo creo que ahí la subsidiariedad tiene algo tiene algo que decir en la medida que permite el ejercicio de la libertad el desarrollo de los fines propios de los diferentes proyectos pero sin perder el sentido unitario de la vida en sociedad pero en Chile lo más próximo es la disputa de la significación del Estado Social de Derecho como algo apegado a la subsidiariedad en el entendido que se sigue creyendo en el principio de subsidiariedad como un principio rector que inspira los criterios políticos en el sector gracias de la subsidiariedad de la subsidiariedad